Chavos, les voy a tocar el barrac, porque... Bueno, me dejan todo, lo de bien, ¿no? Bueno, no sé si es la batería y me dejan todo, ¿no? ¿Cómo van a arrojar? ¿Cómo van a patos? ¡Más de cara, güey! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! Ahora hace algo bien brutal, el Metal, güey. ¡Ah, no, mames, está bien cabrón eso, güey! A ver... A ver por lo das... A ver... ¡No, mames, güey, eso está bien cabrón! A ver, ahora... A ver, es algo que... Con el pedal doble y acá me... Se te ganan de ese y ese con dos acá... Noapaapaapaapaapaapa... Cejejejejejejejejejejejeje Sangua y ya bueno..... Y hay que guardar...